Gracias a Dios se pudieron habilitar primero las escuelas o las piletas climatizadas que fue algo que realmente esperábamos con mucha ansiedad porque todos estábamos con ganas de comenzar la natación de invierno que tengo un grupo que vamos a moldes así que por allá por marzo, abril se comenzó a trabajar con todo lo que era el protocolo con todos los profes, amigos de la provincia de Córdoba después empezó todo el tema del verano allá por agosto se empezó con la Cámara de Natatorios de Córdoba a tratar de que se creara un protocolo lo más coherente posible para trabajar al aire libre ya sea la pileta social por la tarde y las escuelas o colonias de verano por la mañana así que bueno, se llegó a un protocolo en común en la cual hemos tenido la complicación que hemos tenido que bajar el número de chicos por profes y eso lamentablemente nos obligó que a la semana y media de abrir las inscripciones tuviésemos que cerrar, sobre todo para chiquitos hasta 12 años porque ya por protocolo teníamos los cupos armados luego se abrió nuevamente porque conseguimos algunos profes más y bueno, hoy por hoy la colonia cuenta por la mañana con 15 profes y por la tarde con 3 profes más o sea que en total vamos a estar trabajando afectados a la escuela de verano ya sea mañana y tarde 18 profes que bueno, hay que coordinar todo hace un mes más o menos que venimos con Mario viendo la posibilidad de armar todo lo más, lo más coherentemente posible y lo más cómodo posible para que todos tengan este cuidado que tenemos que tener entre todos y bueno, esperemos, esta va a ser de 32 años una temporada atípica no correlativa con las otras y bueno, va a haber un montón de cambios y obviamente, como les pedimos siempre a los padres que están cerca nuestro y que nos han dado una mano todos estos años ellos por ahí colaboran con sus críticas y eso a nosotros nos hace crecer año tras año bueno, entonces esta vez, más que nunca vamos a estar alertas a todas las sugerencias y cambios que podamos hacer porque va a ser un poco ensayo o error todo lo que vamos a hacer este año si bien está planificado todos los lugares dónde va a estar un grupo, el otro dónde va a estar cada profe, cómo va a trabajar este sábado tuvimos una reunión también con todos los profes ayer también con el resto y bueno, un año de muchas reuniones muchas idas y vueltas pero ya el sábado se alargó la temporada de pileta social y bueno, y este martes largamos ya con la temporada de silvestre con barbijo, como decimos siempre silvestre con barbijo a la mañana de diez y media, dos y media y por la tarde de trece, treinta, quince horas un año que tenemos que ver la parte positiva nos pegó un sacudón a la modorra porque vos dijiste, treinta y dos años que se venían haciendo las cosas basado en el año anterior bueno, y todos los años hacíamos lo mismo nosotros nos pasó en la radio decían, ah, yo vengo haciendo y por ahí, este año nos sacudió nos tuvimos que adaptar y que sirva para aprender, ¿no? Sí, realmente en todos los ámbitos nos ha servido para aprender y para unirnos también y también para ver la buena predisposición de gente en el caso nuestro tuvimos muchos cursos y charlas en privado con profes muy reconocidos de todas las partes del país que estaban trabajando en Europa en Estados Unidos entonces nos daban algunas capacitaciones obviamente pagas y otras totalmente gratis y no tenían problema de estar dos horas con vos charlando y que lo llamaras al otro día porque tenías una duda te dejaban el celular y quedó un contacto muy estrecho y también para unirnos porque estábamos en contacto con todos los profes uno que tiene amigo por todos lados a través del deporte teníamos contacto con gente de Neuquén con gente de Río Negro de allá, de Mendoza de San Luis, de Córdoba de otras provincias que íbamos viendo la evolución o no de las distintas actividades deportivas que se abrían eso también nos sirvió un montón nos complicó un poco la parte en la escuela toda la parte virtual pero bueno creo que se trabajó muchísimo en el caso de nuestra escuela muy bien y eso también nos hizo aprender mucho y en cuanto a la escuela de verano nosotros si bien todos los años tratamos de reinventarnos y de hacer cosas nuevas y de tratar de superar lo que hicimos el año anterior este año vamos a tener que volver a hacer un diagnóstico sobre muchos chicos porque no solamente fue atípico desde el aislamiento sino desde la actividad física hay mucha gente que no hizo nada entonces vos cuando ves una ficha de entrenamiento del año anterior muchas veces al otro año largas desde un 50% de lo que hizo este año vamos a tener que volver a evaluar las capacidades físicas y sobre todo vos sabés que el agua es un medio bastante complicado para desplazarse y entonces vamos a tener que volver a evaluar y borrar todo lo que se vaya haciendo los otros años con chicos que vienen de hace 4 o 5 años ya trabajando con nosotros así que va a ser un lindo año desafiante y como te digo tenemos todo organizado pero seguro que algo nuevo va a aparecer porque esto no es nuevo solamente para los profes sino que es nuevo para los chicos y para todos bueno Yanni como siempre muchas gracias porque siempre requerimos ustedes que son los que más buscamos a vos a Mario pero también algunos otros profes cuando nos llegamos siempre somos muy bien atendidos y bueno que hará inconcluso a lo mejor pensar en intercambiar con otros profes de la región y las clasificaciones y tantos viajes Si, si eso lo estamos viendo evaluando por ejemplo el circuito de aguas abiertas se abrió tenemos que ver ahora si se abren los torneos obviamente que los torneos que sean abiertos son a nivel federados con un protocolo bastante exigente y bueno nosotros lo fundamental era que se abriera el espacio para que los chicos pudieran tener su posibilidad de tener movimiento tener una actividad guiada y una obligación de moverse porque este año los chicos han perdido esa hay algunos que hacen ejercicio siempre y hay otros sabemos que el 50% por ahí le cuesta entonces hoy está más afectado a la computadora a los celulares entonces bueno con esta actividad un poco el chico en el verano tenía una actividad guiada y muy muy completa como es la natación obviamente le estamos repartiendo a todos los chicos un protocolo que tienen que llevar el barbijo que tienen que ir cambiados que tienen que llevar su botecita de agua no va a haber la bicicleteada tradicional que nos juntábamos todos ahí en los campamentos tampoco este año vamos a ver las convivencias por grupos reducidos que podamos mantener un distanciamiento y bueno todo el tema del manejo del baño del manejo de la ropa de los chicos todo eso es un cuidado muy muy particular y un control de asistencia y de síntomas obviamente muy exigente que va a tener cada profe en su grupo para largar una alerta en cualquier momento ojalá que todo se vaya desarrollando lo mejor posible como digo siempre no tenemos que relajarnos no tenemos que tratar de decir bueno está todo bien siempre tenemos que tener los cuidados e insistir sobre eso vamos a ver